Me encanta poder estar compartiendo este ratito porque además sigo desde hace tiempo vuestra labor de educación abierta y me parece un lujo hablar siempre con gente de la comunidad educativa en toda su amplitud. Vamos a, como tenemos según me han explicado, 20 minutos de exposición y luego ya tiempo para conversar y para hacer preguntas. Iremos del tirón, pero si en algún momento tenéis cualquier cosa por el chat podéis ponerla y vamos introduciéndolo y añadiendolo a la exposición. Estaremos atentas al chat. Estaremos superatentas. Bueno, como ha dicho Pablo, primero contar un pelín cómo funcionamos como asociación, cómo funciona Calatea. Después vamos a hacer unas pequeñas notas en torno a esto del teatro como herramienta educativa y después os queríamos comentar, contar algunos de los proyectos que creemos pueden ser interesantes para vosotros y vosotras para profundizar y aterrizar en estas notas metodológicas. Calatea es una asociación donde hacemos teatro, donde tenemos la parte de compañía con nuestras producciones, con nuestra programación y con una sede en un centro de arte que se llama Centro de Artes La Praga, que está al lado del río, de Madrid-Río. Eso por la parte artística. Y por otro lado, sí que tenemos desde hace años una línea de acción desarrollada donde utilizamos el teatro aplicado a diferentes contextos, o bien a un contexto más comunitario, donde en un trabajo de barrio, colectivos, hacemos dinámicas teatrales, bien para una creación teatral o bien para la reconstrucción de vínculos o la generación de red. Y luego, por otro lado, otra parte que sí que está más enfocada a lo pedagógico, a la relación del teatro con la escuela y a un entremedias, algo que llamamos entremedias. En concreto, por ejemplo, una de las cosas que hacemos de aplicar el teatro a un barrio, por lo que hicimos en Usera, en el barrio madrileño de Usera hace unos meses, donde a través de la ficción, de una falsa inauguración de un muro que tapia un teatro abandonado por la administración pública desde hace un montón de tiempo, pudimos contactar con asociaciones de... una asociación que se llama Bolivia sin fronteras, que trabaja en el folclore y no tienen espacio en el barrio para ensayar y no tienen que ir a los parques. Una asociación que se llama Guantes Manchados de boxeo, que trabaja con chavales y chavalas en riesgo de exclusión social, que tampoco tienen sitio y que trabajan en Usera y se ponen a ensayar en el salón de una asociación de vecinos. Y otra compañía de teatro, el barrio de Usera. Y nosotros lo que hicimos era generar unos meses de proyecto con ellas donde buscar narraciones y memorias del barrio de Usera para convertirlo en un actor reivindicativo y, digamos, instar a la administración a que abriera espacios culturales en un sitio muy abandonado en ese sentido, que es la zona de Almendrales, Usera. En cuanto al teatro y escuela, trabajamos dentro del horario escolar y también fuera del horario escolar. Dentro del horario escolar, con primaria y con secundaria, estamos en dos proyectos que luego os hablaremos. Uno lo hemos desarrollado con la Fundación del Hogar del Empleado, que he visto que están por ahí del Montserrat y que llevamos varios años trabajando con el colegio Lourdes. Y otro lo desarrollamos también en horario escolar en un colegio de Vallecas que se llama Manuel Núñez de Arenas, con primaria. El entremedias. El entremedias, llamamos entremedias a eso que tiene que ver con la escuela, tiene que ver con lo pedagógico, con el aprendizaje, pero que no está directamente dentro del currículum, sino que tiene otros objetivos. Por un lado, desarrollamos formación al profesorado para todo esto que os vamos a contar, pero de forma como muy concreta, para dar herramientas al profesorado de incluir el teatro y las artes en sus dinámicas ordinarias de clase. Y por otro lado, tenemos otros proyectos que trabajan, por ejemplo, con la adolescencia, como es el caso de Piel con Piel, con alumnados de diferentes institutos y cuya finalidad es generar un tejido, una red joven a través del teatro, a través de la creación, que luego tiene una finalidad más allá de las aulas. Lo hemos aplicado en diferentes contextos, ahora mismo estamos en 10 barrios de Madrid, haciendo simultáneamente un proyecto que se llama Piel con Piel, que tiene como objetivo erradicar las violencias machistas y en concreto trabajar por una educación sexoafectiva a través del teatro. Además, como finalidad, tiene el poder de volver a la comunidad ese aprendizaje que se ha hecho en las clases de teatro y por eso una de las metodologías que más nos encajaba para poder también incluirlo dentro de los programas es la metodología aprendizaje-servicio, que por ejemplo en Coslada, que es uno de los sitios donde trabajamos, está muy desarrollada y vincula así la escuela con entidades de prevención de violencias, con asociaciones de envejecimiento activo desde la perspectiva de género y así los chavales y las chavalas, aunque partan de un proyecto que les proponen en la escuela, luego trabajan con una asociación de artistas como nosotras y tienen la posibilidad de volver a la comunidad en la que viven lo que han aprendido. Así esto es como un poco lo que hacemos en Calatea. ¿Qué es esto más en concreto del teatro como herramienta educativa? Porque el teatro se utiliza muchísimo y se ha utilizado muchísimo en la escuela con objetivos muy distintos. Para nosotras lo más importante de utilizar el teatro es buscar un aprendizaje significativo mediante una búsqueda personal y de grupo. O sea, el teatro no puede ser o no nos interesa desde ese prisma en el que se nos da un guión que tenemos que aprender y memorizar y repetir o representar siguiendo las indicaciones de otro, de un director y de una directora o de una directora, sino que es un proceso de búsqueda y de investigación. En ese sentido, siempre en todo lo que pensamos cuando hablamos de teatro hay una transversalidad a la hora de ser muy críticos con los roles que se pueden replicar, reproducir mediante la misma dinámica de creación teatral. Digamos que los talleres de teatro o las mini compañías de teatro que se crean con cada grupo son una mini sociedad, son un mini mundo que luego tiene que abrirse al mundo. En ese sentido, es muy importante a la vez que vamos investigando y vamos montando nuestras propias escenas que como directoras del taller seamos conscientes de lo que estamos performando, lo que estamos propiciando y el ejemplo que estamos dando en las relaciones de poder que se establecen en ese mismo grupo, en esa mini sociedad, en ese mini mundo. ¿Por qué es así? Porque creemos que, claro, nosotros utilizamos el teatro o el objetivo de nuestros proyectos casi siempre tiene que ver con un aprendizaje en valores, con darle vueltas o con ver desde una perspectiva distinta aquello que normalmente se enseña en la escuela a través de programas de sensibilización o de prevención y que desde nuestro punto de vista tiene que ver con poner en juego lo simbólico, antes de nada. Es decir, el teatro te permite ser capaz de reconocer ese simbólico que se está jugando a la hora de producir, de hacer una producción cultural. ¿Por qué las cosas son como son? ¿De dónde viene que una mujer tenga que hacer esto o tenga que hacer lo otro? ¿De dónde viene que alguien le sale ponerse en el medio en vez de ponerse a los lados? ¿Qué sucede si tú te pones a cuatro patas y el otro te señala desde arriba? Investigar cuáles son esos simbólicos con los que normalmente convivimos y no identificamos y luego, como decía, te permite performarlo. Te permite que sucedan cosas que en un ambiente cotidiano no podemos permitirnos porque da mucho miedo. En ese sentido, el teatro, para que se dé este clima de aprendizaje a través del teatro, es súper importante que haya un contexto, un respeto que lo propicie. Por eso trabajamos casi siempre, como decía, no desde la repetición, sino desde la creación colectiva. Y en esa creación colectiva hablamos normalmente de cinco pilares. Nosotros no es que sigamos o tengamos una metodología que seguir al pie de la letra, sino que tenemos eso, como cinco pilares metodológicos que luego aplicamos a los contextos distintos. El primero, además son todo como pilares muy tópicos, pero voy a explicar por qué nos sirve. El primero sería el juego como detonador. Y el juego como detonador es muy serio. Esto me encanta, lo aprendí de un compañero que se llama Nacho Bilbao, de The Cross Border Project, que es también una compañía de arte de educación muy buena. Y Nacho siempre me lo decía, así como, no, 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 no. El juego no es una tontería, es algo muy serio. No tiene nada que ver pensar en un juego con una actividad lúdica. O sea, algo puede ser entretenido, un ejercicio puede ser entretenido, puede ser gustoso, puede ser divertido. Pero un juego es un juego y tiene sus reglas y lo haces bien o lo haces mal. O sea, lo consigues o no lo consigues. Esas reglas, ese tener un criterio muy claro, permite, o sea, impone una dificultad, impone un reto que genera una implicación, un compromiso, que genera que algo se detone en tu cuerpo, que algo pase. Oye, vamos a jugar al pañuelo, entonces estamos todos aquí y dos corren y uno lo coge y el otro no lo coge. Y entonces tú te vas ahí y te pasa algo, te pasa algo en el cuerpo, dices, joder, no lo he cogido, ¿no? Y el resto de tu equipo te anima, no pasa nada, la próxima lo cogemos, ¿no? Pero es que lo vamos a coger, que aún lo vamos a coger, ¿no? Hay algo, hay una implicación que te pasa. Miles de juegos, seguro que vosotros conocéis mogollón de juegos, que pueden ser competitivos, cooperativos, de mil formas. Pero el juego, para nosotras, es un buen detonador de cosas que luego tendremos que gestionar. El segundo de los pilares sería el cuerpo como herramienta fundamental. Nosotras trabajamos desde el cuerpo como realidad psicofísica emocional y una de las partes más importantes de utilizar el teatro como herramienta educativa es que se permite en ese anclaje del cuerpo desarrollar distintas inteligencias que normalmente no solo en una escuela, sino en una sociedad tan logocéntrica dejan fuera a muchas otras personas que cuando luego nosotras hemos ido a hacer dinámicas teatrales pues destacan. Cosas que no se habían visto hasta ese momento, de repente te pones a hacer otro tipo de juegos, otro tipo de ejercicios y se desarrollan liderazgos que antes no se habían desarrollado o de repente hay personas que tienen muchísima capacidad expresiva de expresión corporal que luego cuando intentan explicarlo verbalmente no les sale igual de bien o no les es tan fácil, entonces el cuerpo es el segundo de los pilares. El tercero sería la experiencia propia como fuente de recursos, entendiendo la biografía y el propio contexto como un punto de partida para la creación. Esto creo que tiene que ver también con esto que hablábamos de un aprendizaje significativo y es que a través del teatro no vamos a hacer un aprendizaje teórico sino que la teoría que aprendamos va a tener que estar siempre pasada bajo el filtro de nuestra propia experiencia y para eso es muy importante lo que hablábamos antes de ser capaces de generar espacios seguros. Hay un montón de dinámicas que nosotras propiciamos que tienen que ver con trabajar desde el anonimato o trabajar no desde una idea de autoría individual sino trabajar desde dinámicas que nos hagan trabajar pasando el material de uno a otro porque el trabajo fundamental va a ser de grupo. Sería ese el cuarto de los pilares metodológicos el grupo como espacio de aprendizaje entre iguales y en ese sentido es un es un reto siempre antes de empezar con el trabajo de creación darle mucho espacio a la generación de vínculos de vínculos entre las personas que forman parte de ese grupo para que finalmente lleguemos al cinco de los pilares metodológicos que nos parece que para que haya ese aprendizaje significativo es súper importante tomar decisiones de forma colectiva la toma de decisiones colectivas tanto de los contenidos concretos que al final forman parte de la obra que vamos a montar juntas como también de los espacios de exhibición o los públicos a los que nos vamos a dirigir etc. lo que haces sirve para algo y además lo hemos decidido lo hemos decidido juntas y estos pilares estos pilares si los vamos aplicando aunque sean proyectos muy cortitos o proyectos de mucha duración en concreto como decía os vamos a hablar de varios el primero se llama ponte en valor bueno no sé si me había olvidado algo Magdalene no yo creo que está bien y si no seguramente en el turno de preguntas saldrá alguna duda o alguna gana de profundizar más imagino bueno pues como decía Paula efectivamente uno de los proyectos en los que hemos trabajado en esta línea dentro de lo pedagógico se llamaba ponte en valor ponte en valor lo llevamos a cabo durante el curso pasado en el colegio Lourdes de la FUE y se trataba de un proyecto de investigación teatral en torno a los derechos humanos lo llevamos a cabo con un alumnado de tercero de la ESO y durante el horario lectivo durante el horario de la asignatura de valores éticos entonces era bueno fue como una propuesta generosa por parte del colegio entendiendo que bueno que esto iba a ser una forma de acercarse a los derechos humanos desde otro lugar desde un lugar encarnado entonces en ese sentido lo que hicimos con el alumnado fue un trabajo de investigación en primer lugar sobre los derechos humanos entendiendolos bueno pues como un deseo común ¿no? un algo esto de lo que hablaba Paula de las decisiones colectivas pues llevadas a un territorio más amplio ¿no? como el de como el de la generación de este tipo de cartas y a partir de ahí utilizarla como recurso para para mirar y a partir de esa mirada y de analizar distintas realidades en Madrid desde la perspectiva de los derechos humanos hicimos una labor de investigación y de creación es decir el alumnado hacía entrevistas a personas relacionadas bien con la defensa de los derechos humanos bien con su vulneración y a partir de ese material de un material vivo en el que además incidíamos mucho en una búsqueda sensible en la búsqueda más allá del dato sino en la búsqueda del detalle de la vivencia y de la sensibilidad en torno al tema a partir de ese material se creaba una pieza escénica en pequeños grupos piezas que después tuvieron bueno tuvieron cierta repercusión en el centro porque se mostraron ante el alumnado primero de eso con quien después se hizo un coloquio entonces bueno esto también estuvo imbricado con la semana de no hay paz sin derechos humanos es decir como que estuvo ligado al contexto de cómo se trabajaba este tema y nos pareció muy interesante justamente por permitir estas cuestiones relacionadas con los valores que a veces se aprenden de un lugar macro idealista y que sin duda es necesario para establecer un marco de referencia para aterrizarlas en un lugar y pasarlas por el propio cuerpo porque el alumnado era muy interesante ver como las fuentes que entrevistaban y que supone pasar por tu propio cuerpo una experiencia ajena es decir convertir en un monólogo algo que te ha contado por ejemplo tu padre de cuando migró de Argentina que pasa con asumir ese discurso como propio o que pasa con escuchar el de otras personas y luego buscar como la forma de relato escénico que nos gusta en ese sentido también hicimos mucha labor de reparto de roles de trabajo y distintos lenguajes escénicos para que todo el mundo pudiese encontrar el modo que le apeteciese que más le representase y bueno yo creo que fue una experiencia muy interesante en tanto que el acercamiento o sea que propiciaba el acercamiento sensible al tema y luego el coloquio que creo que se habla distinto sobre los derechos humanos desde el concepto o desde ver una representación concreta sobre la cual después podemos debatir Sí, luego salieron un montón de historias del propio entorno de los chavales ¿no? ¿te acuerdas como que de repente había una gran sorpresa de llevar conviviendo un montón de tiempo entre ellos porque era un grupo que llevaba pues algunos desde primaria juntos y un montón de cosas que no sabían de la familia de los otros ¿no? o sea que de repente la clase se vuelve algo no totalmente sin vida de nuestro entorno sino un espacio también donde podemos elaborar otras otras cosas que vivimos con ellas vamos que lo tenemos en casa ¿no? a las personas del entorno y a tanto a conocer a los demás como a conocer a la propia familia desde otro punto de vista ¿no? porque había chavales que decían esto no lo habría hablado con mi familia nunca ¿no? sobre ciertas cosas en ese sentido la labor de investigación sí que es importante o sea como previa al trabajo creativo es decir ser capaz de hacer un diseño de hacia dónde quiero ir en torno a qué temas quiero hablar y cómo quiero qué preguntas tengo que lanzar o sea pusimos bastante énfasis en la búsqueda de la pregunta para luego detonar el material creativo así que ese fue el proyecto Ponte en Valor vale otro de los que también hacemos a nivel curricular o sea dentro del horario escolar se llama teoría de conjuntos y lo hacemos con alumnado de primaria como os decía en el colegio Manuel Lúñez de Arenas es un proyecto que está financiado por la Fundación INAI Caraso de residencias artísticas y donde a la vez que hay un aprendizaje de un instrumento de unos instrumentos hay un taller que imparte un artista en residencia y luego nosotras hacemos la parte de teatro de taller de teatro donde el objetivo es por un lado trabajar también la erradicación de las violencias y los prejuicios de género y por otro lado poner en valor las culturas lo llaman el proyecto culturas subalternas que hay en el cole porque es un cole como muchos de esta ciudad y de este país con alumnado de procedencias súper dispares con un porcentaje de alumnado gitano muy alto es un cole que está catalogado de difícil desempeño y donde han hecho una apuesta fuerte por vincular con el contexto del barrio y también con el propio alumnado a través de las artes en ese sentido nuestro objetivo del taller de teatro es también dar oportunidades para traer otras historias al centro del debate que normalmente no se ponen esto lo hacemos en colaboración con las diferentes talleres que hay en el colegio entonces pues el año pasado hicimos un musical con donde estaba el grupo de teatro estaba el taller de coro y estaba también la orquesta el reciclaje de ecoembes que también estaba ahí metida en el en el cole pues todo lo fusionamos y montamos un un super show en este caso hay un valor añadido del del teatro que tiene también que ver con ser capaz de generar eventos y eso para este cole era muy importante cómo podemos vincular con las familias que nunca se acercan al centro educativo bueno pues diciéndoles que vengan a ver a sus a sus hijos y a sus hijas a mogollón de shows y entonces durante el año hemos hecho bastantes bueno llevamos cinco años en el cole hemos hecho muchas aperturas y la verdad es que los resultados han sido muy buenos y muy dificultosos también en otro sentido con esto que hablaba de la de la de la de la quitar estereotipos o de o de salvar esos esos lugares comunes recuerdo por ejemplo este año donde hicimos un encuentro entre el grupo de teatro de tercero cuarto y quinto de primaria con una compañía de danza con diversidad funcional que se llama INDRA vinieron a hacer un taller conjunto y estas personas que eran adultos impartían una serie de ejercicios les compartían una serie de ejercicios de danza a los niños y las niñas ahí pasó de todo pero una cosa que me sorprendió mogollón que creo que te lo he contado a ti Mayala en otra ocasión fue una chica que se llama Inata totalmente bueno es una niña maravillosa que siempre iba vestida como de súper mujer y que tenía mogollón de problemas con cosas como sentarse en el suelo o quitarse los zapatos o que alguien la tocara y muchísimo más un hombre y muchísimo más un hombre adulto un chico y mucho más un hombre adulto en este caso hicieron un ejercicio con ojos cerrados donde uno de los de los señores pues nada estaba ahí siendo guiado y de repente se chocó con ella y entonces la empezó a tocar y le tocó la otra se pegó un susto de muerte se cayó al suelo abrió los ojos porque ella también iba con ojos cerrados y cuando este señor le hizo así desde arriba y se rió claro la otra le entró un ataque de risa mortal y ahí de repente para mí fue muy bello ver como una barrera se había roto no es ya que seas un hombre que seas adulto no hay connotación sexual no estás generando ningún tipo de abuso con respecto a mí sino que estás en otro lado y yo te entiendo y para mí una de las de las potencialidades del teatro es ser capaz de generar encuentro generar desencuentro eso mismo del encuentro es lo que tratamos de hacer con piel con piel que es el tercero de los proyectos de los que queríamos hablaros piel con piel es un proyecto también para adolescentes pero en este caso fuera del horario escolar casi siempre y que se desarrolla simultáneamente en diez institutos de la comunidad de Madrid donde catorce artistas o sea un hombre y una mujer van a los institutos a abrir un grupo de creación teatral durante seis meses están trabajando sobre la pregunta cómo es posible que en Madrid siga existiendo la trata de personas con fines de explotación sexual y a partir de ese detonador montan una obra de teatro con sus propias reflexiones no me voy a extender hablando mucho de piel con piel os dejamos luego si queréis los vídeos para que podáis verlo pero para nosotras es uno de los proyectos más bonitos que tenemos como herramienta educativa porque realmente juegan ese entre medias donde los chavales tienen una implicación en ese proyecto a medias entre el activismo y la creación y pasan cosas muy raras pasan cosas muy fuertes en en ese proyecto cuando se encuentran entre todos los entre todos los chavales de todos los institutos sobre todo para mí una de las cosas que todavía no nos atrevemos a sistematizar ni de broma pero hay un disfrute brutal y una emoción brutal entre ellos y además tiene que ver con que las figuras que estamos acompañando ese proceso no somos ni sus padres ni somos sus profes pero sin embargo hacemos esa labor de guiar un poco el proceso de creación y por último otro de las otro de los por hacer un poco así tanteo general para ver que os interesa más que no sabemos queríamos hablaros también del teatro como una herramienta para aprender lenguas otras lenguas esta es una experiencia bueno que llevamos como un par de años poniendo en marcha y ha resultado ser como un lugar de aprendizaje muy interesante porque hay una parte bueno de la cuestión teatral que como decía Paula intentamos que se base mucho en el juego entonces el juego una de las grandes cualidades que tiene es que opera desde el deseo o sea tú juegas porque quieres porque tienes muchas ganas o porque o si no no juegas pero como normalmente la gente cuando se mete en un contexto estos quiere jugar y el juego genera mucho deseo nos parece un lugar muy fértil para generar un deseo de comunicación un deseo de comunicación en otra lengua entonces bueno hemos estado impartiendo algunos talleres de esto de aprendizaje de segunda lengua a partir de recursos teatrales y bueno es muy interesante en tanto que hay muchos hay mucho interés en el límite en este caso en el límite de una la limitación de una persona que está aprendiendo un idioma que está como practicando para conseguir unos recursos pero o sea para una comunicación oral fluida pero que todavía no lo tiene porque eso por una parte activa muchísimo la expresión corporal es decir otros recursos comunicativos que son cercanos a los recursos comunicativos al fin y al cabo pero que no se suelen trabajar mucho y bueno y por otra parte como el hecho de trabajar desde el juego y desde la ficción propicia crear muchos marcos muchos marcos de práctica porque bueno al final para practicar un idioma lo que hace falta es como pensar un poco en los contextos en los que es útil y también como buscar la adecuación entonces en ese sentido bueno distintos recursos nos dan distintos acercamientos al tema desde los juegos de roles el típico role playing pero lleva un pelín más allá juegos basados en juegos que ya conocía el propio grupo pero jugados en otro idioma lo cual bueno genera un plus de esto o todos los juegos que impliquen una ficción también generan mucha liberación porque por esto que se dice que la máscara libera entonces hablar desde un personaje o desde un rol posibilita bueno pues asumir ciertas formas lingüísticas que a lo mejor en una práctica corriente pues daría un poco de vergüenza porque eso es uno de los grandes hándicaps a veces de los aprendizajes de lenguas la vergüenza el ay es que no sé cómo se dice en ese sentido lo teatral por una parte con esta cosa del juego que decía como que genera un deseo que se pasa la vergüenza y por otra parte las estructuras de juego o sea las estructuras de trabajo de una sesión de teatro que suelen ser siempre similares y que tampoco me voy a alargar mucho pero que casi siempre contemplan una parte pues de calentamiento de desinhibición de crear un ambiente propicio para que el grupo esté tranquilo y luego un trabajo de creación y de muestra el trabajar siguiendo como esas pautas posibilita que la gente esté tranquila y que entre más y que entre más al trapo entonces bueno estamos contentas con esto la verdad como con con las ganas de hablar que esto promueve Pauli digo que parece que hemos venido a hablar de nuestro libro pero es por como hacer un poco el mapeo y ahora sí abrir la posibilidad de conversar y de profundizar en lo que sea que parezca muchas gracias Gracias.